Hola a todos, esto es un conversatorio que decimos llamar Subjetividad, Diversidad, Cuerpos es una especie de cierre de un broche de oro, es un evento que se inició el sábado 13 de octubre, que contó con la presencia de distintos artes, distintas artistas, vistes, visuales y performáticos, que bueno, plantearon sus obras en torno a esta temática, y bueno, fue una propuesta que hizo en la iniciativa de Carlos Berreyer, Arreira Espar y Clave Sansone, que conforman lo que es el puesto 86 de Teatro en el mercado de San Juan, y Generación Alerta, bueno, que fue organizado con un gran negocio de la Secretaría de Cultura de la Internación Argentina de Teatro. Bueno, panel está compuesto por Elena Gaspar, Adriana, que fue organizado con el machete, es artista visual, es licenciada en arte visual de la Nuna, especialista en la Universidad Mediática de la Sala. Exactamente. Claudia Sansone, psicóloga especialista en sexología clínica, artista visual y directora del puesto 86, y bueno, y Claudia Odegras, psicóloga social, artista visual y performáticos. Contamos también, bueno, con la presencia de Mujeres, independientes, comunicadas por arte y solidaridad, que bueno, generado por Romina Camarán, que es especialista también de la Nuna, performáticos también, Iván Zavala, profesora de artes visuales también de Nuna, y bueno, y artista visual, y después también María Garcés, Meronio, cuando está presente. Yo acabo de romper un poco el programa de toro y les voy a pedir un aplauso porque fueron invitados para ir a poner a Berlín y los motivos de la Nuna. Primero estuvieron acá y bueno, compartieron la entidad con nosotros. Y bueno, por parte de la Federación Internacional de Inglaterra, el licenciado Andrés Ruffini, que es especialista de Cultura de la Federación Internacional de Inglaterra, especialista en Comunicación y Cultura, y secretario de Universidad de la Rorte Internacional de la Vicanza, de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, con esta excelente, María Garcés, que es titular del Instituto Contra la Descriminación, de la Universidad de Buenos Aires, y bueno, secretario general de la Federación Internacional de Inglaterra. Que también vamos a romper el toro por hoy y vamos a pedirles un aplauso porque es contento. Y bueno, tenemos una presencia de compañeros de la Federación Internacional de Inglaterra, de la Universidad de Inglaterra, de la Universidad de Buenos Aires, y bueno, vamos a dar inicio. Me tocó hacer una presentación, o sea, cuando estábamos organizando, creo que acá es importante contar un poco qué pasó durante la organización, o sea, por qué creemos desde la Secretaría que hay que bancar a estos proyectos. Y bueno, cuando estamos abordando con E.O.T.R.E.S. aquí, Víctor, Andrés y Nacho Marasco, que no lo veo, ahí están. Justo nos vamos a sacar, justo nos vamos a sacar de nuevo un dicho. Eh, ellos consideraban, por ejemplo, que te puedes aportar algo de lo que es, de lo que yo me digo, que es el campo de estudio de investigación, que es la ciencia política. Y bueno, me parece ahí como, para dar inicio, hacer una reflexión respecto del contexto actual que estamos viviendo, un contexto sociopolítico y cultural, tanto en el país como en la región latinoamericana. Bastante complejo y que creo que está asignado por una doble dinámica. Por un lado tenemos, ¿no?, todo lo que es el fortalecimiento de la lucha del movimiento del Bucáez y de la identidad sexual. Pero bueno, por el otro también, ¿no?, el avance de determinados proyectos políticos, económicos, culturales, llamémoslo conservadores, derecha, anti-derechos, que supieron ingresar, ¿no?, a la arena democrática y hoy en día, siendo gobierno, eh, bueno, limitan estas luchas, ¿no?, de los movimientos emancipatorios que mencionan anteriormente, que intentan, ¿no?, en la lucha de gana diaria acortar esa brecha, ¿no?, entre la igualdad legal y la real, pero bueno, que es producida y reproducida por esta sociedad sin que no se exista a partir de allá, ¿no? No sé, pienso, por lo que pensábamos, no sé, que estábamos parando antes también con el grupo Minas, ¿no?, que hacemos la grabación de las distintas víctimas secretarías, eso tiene un impacto directo en lo que es toda la organización en distintos programas relativos a lo que es salud, higiénico, diversidad, de la educación, de la educación, claramente son decisiones políticas que tienen que parte de la sociedad. Entonces, en este contexto, ¿no?, mientras tenemos, conquistamos derechos, de la conducta de género, figuras, por ejemplo, legales, como lo que es el femicidio, el ultrarresticidio, el transfemicidio, y se avanza, por ejemplo, en debates como fue el proyecto del PIBEN, que la inversión por los tres de embarazos, que más allá de que, bueno, no se haya sancionado, se puso su propiedad de género, y fue impresionante la movilización que generó y la toma de posiciones en la sociedad. Tenemos justamente esta otra contracara, que nos queda de género, ¿no? Acá el arte, el arte, qué responsabilidad también tenemos del arte, ¿no?, en la Secretaría consideramos que el arte, la cultura, principalmente el arte, como herramienta performativa, ¿no?, la cultura, si se haga un triunfo, bueno, puede, si no, si no, quebrar esos mandatos con el por lo menos ilusionarlos, ¿no?, y también permitir, si los discursos, ¿no?, que engañen la integridad en los cuerpos, que es que vamos a hablar de los cuerpos en sí, puedan ser más libres, ¿no? Bueno, la Secretaría consideramos que sanó el arte como una herramienta transformadora de la calidad, ¿sí? Por eso le ponemos un cuerpo, por eso también apoyamos estos proyectos que tienden a generar, a aumentar, ¿no?, un debate, perdón, o repensarnos en muchas cuestiones, que hacen también a la visibilización de la tenera digital, ¿no? No sé resaltar, yo creo que, ¿cómo se pusieron los cuerpos? Hubo un display impresionante en todo lo que fue el evento, desde audio, video, bueno, esta participación en la visibilización fue un personaje mencionado, y eso responde, creo, a la responsabilidad que tenemos, como dicen tantos sujetos de cultura, ¿no?, de cultura, de actos políticos, independientemente, sea por acción o misión, bueno, contribuimos o no a ese cambio cultural. Yo, bueno, agradecerles, agradecemos la presencia a todos desde haber venido, desde su parte, de crear sus cuerpos de participar, de habernos también puestos en su momento en todo el evento, que ya se crece, y bueno, les damos muchas gracias a todos. Bienvenidos a, bienvenides a su teoría de diversidad de cuerpos, y bueno, resaltar esto, ¿no?, y, contra el arte y diversidad dirigente, ¿no? Bueno, yo soy Claudia Sanzoni, soy directora de FUT86, conjuntamente con Gustavo Kepovich, que hace siete años que tenemos ese espacio, es una galería de arte en un mercado centenario, en el barrio Boedo, el único mercado que ha quedado en pie, así que es un consorcio privado, y una de las ventajas que tiene es eso, que todavía no ha podido demoler. Así que tenemos una presencia muy activa en el mercado, con esta cuestión de, como todos los mercados distintos, y las dinámicas cotidianas de la vida, como que se van vaciando, y la presencia en un espacio de arte, ha hecho que las nuevas generaciones durban al mercado. Bueno, hace siete años circulan, o están dentro de nuestra galería, un grupo de artistas amigos, consagrados, otros que es, digamos, nuevos, emergentes, y los temas que van surgiendo, ya que es un espacio de arte experimental, tienen que ver con ecología, con lo social, y con esta posibilidad, eso, justamente, de tratar algunos temas que no circulan por baterías comerciales. Así que bueno, estamos muy libres en ese espacio, mientras, por supuesto, con la anuencia de mis compañeros costeros, porque bueno, es un puesto, es una galería, pero es un puesto en el mercado. Y bueno, Subjetividad, Diversidad Cuerpos es un proyecto que comienza al principio del 2015, junto a Adriana, en ese momento, eran otros momentos donde, como dijo Ignacio, otro momento político, donde estábamos como relajados en la conquista de nuestros derechos, apuntando a tener más derechos, y pensábamos que, por supuesto, faltaba, y sobre todo lo que es la población, la población, sino la señora que va al mercado, y las personas que transitan por el barrio, por las calles del barrio, está contiendo la conciencia de derechos. Así que apostamos con diversidad, subjetividad, diversidad, respos, desde otro lenguaje que no sea el materno, es decir, el lenguaje simbólico, que es por medio del arte, trabajar conciencia de derechos. Bueno, el tiempo fue pasando y no nos imaginábamos estar viviendo este momento. Donde realmente tenemos que estar como sumamente atentos porque digamos que la movida es como una tele diaria a que no nos perdamos. Nunca íbamos a imaginar que un Ministerio del Trabajo se iba a reducir a una Secretaría. Es impensable, es impensable, es impensable. Así que bueno, entonces redoblamos la apuesta en este proyecto y lo consideramos sumamente necesario, imprescindible. El hecho de realmente tener el apoyo y conjuntamente poder organizar como una institución como la civilización del TBT realmente es muy importante. Así que, bueno, esa es sumamente mi presentación en cuanto al espacio y en cuanto a los inicios de este proyecto. Bueno, yo lo que le quiero comentar, bueno, como dijo Claudia, mi competencia es una iniciativa de Claudia y mía de trabajar en este proyecto. Claudia en ese momento hizo una performance, pero inmediatamente lo incorporamos al proyecto porque nos pareció fundamental, porque es una persona muy trabajadora, muy comprometida y realmente tenemos mucho vínculo los tres culturalmente, pensamos muy parecidos y realmente nos llevamos muy bien como equipo y creo que eso no es poca cosa. Creo que tres personas que están trabajando y apostando el mismo proyecto y tiran para el mismo cargo no es poca cosa. Así que, eso es una gran bienvenida y yo lo que quiero es, en realidad, festejar este encuentro, ¿no? Porque en tiempos en que los egos y los poderes sobrepasan al ser humano, que hoy estemos todos unidos acá y estemos compartiendo esto y estemos trabajando por un proyecto de resistencia, de lucha y a mí me parece maravilloso. Esto para mí no tiene problema. Yo les voy a hacer un poquito mínimamente la historia de los cuatro años de subjetividad. Como dijo Claudia, si bien transitamos por un terreno fértil en cuanto a la dinámica de las leyes, en pos de la diversidad de género, no así parece visibilizarse respecto al cuerpo ajeno, con nuestros propios cuerpos. Esto nos ha llevado a plantearnos algunas reflexiones, como en caso de qué pasa con los cuerpos de todos, el derecho a decidir, a valorarnos, a ser valorados, a ser aceptados, a pensar en la inclusión y la diversidad de quienes conformamos las dos sociedades de nuestro tiempo. Esta ha sido una cuarta jornada realizada en este año, en 2018, y en el que cada una de ellas pusimos todo, pusimos todo lo que teníamos para que saliera maravillosa, porque tratamos de que cada año se supere, porque nosotros aprendemos de los artistas. Esto es una retroalimentación, porque además cada jornada conocemos artistas nuevos, porque hacemos convocatorias y lo que pedimos a los artistas en la convocatoria es que se comprometan con los ejes que nosotros proponemos, que son diversidad, subjetividad, cuerpo. Formadas que fueron atravesando con diferentes ejes, género, cuerpo e inclusión, también nos propusimos trabajar muy bien con quienes desarrollaron el término diverso funcional, que propone una visión positiva de que tienen capacidades diferentes, y esto lo desarrolló muy bien en la jornada que se hizo en el año 2016, Andrea López Moro, donde la charla de Bates hizo Tierra Violeta. Aprendimos mucho de su propia experiencia, pero además aprendimos también de la experiencia que ella nos contaba y de los avances que de pronto había en otros países. En tanto, en las artes visuales se fueron dando diferentes ejes, porque algunas estuvieron centradas a género, otras estuvieron centradas a la inclusión, pero en todas nos propusimos tener en cuenta una palabra, que es diversidad. ¿Por qué? Porque yo creo que es una palabra que nos influye a todos, y que ninguno de nosotros estamos ajeno. Nadie está ajeno a ser diferente al otro, porque todos somos diferentes, y porque de alguna manera, en algún punto, todos hemos sido discriminados por nuestro cuerpo, por miles de cosas, pero todos hemos sufrido la discriminación. Entonces, hacer un embuje y trabajar efectivamente sobre este tema, centrando este tema, a mí me parece maravilloso. Además que, como un poco lo dijo Claudio, lo va a decir Claudio, es un trabajo que hacemos a todo pulmón, es un trabajo donde nosotros ponemos todo, ponemos los espacios, hacemos los afiches, las fotografías, los videos, pero querían mostrar la realidad que nos está pasando, ¿no es cierto? Y esto se fue, digamos, finalizando desde el año 2015, el año 2017, 2016, 2017, 2018, donde cada una ha tenido ejes diferentes, pero todos nos centramos en ver la escena del momento, y la palabra inclusión y diversidad, más allá del tema de los cuerpos y las subjetividades, que entra dentro de lo muy personal, para nosotros es fundamental, esta jornada 2018, la temática del género, centró un poco la escena, ¿no es cierto?, de esta jornada, jornada que se llevó a cabo realmente a militerio de forma maravillosa, para nosotros, además, hemos conocido artistas nuevos, que se acercaron por la convocatoria, artistas tanto en el espacio de artes visuales, como artistas de performance, siempre teniendo en cuenta, como yo digo, e insisto mucho en la palabra diversidad, de la que ninguno de nosotros estamos haciendo. Fotografías, instalaciones, documentación, performance, han podido llevar a cabo todo este pensamiento nuestro, también archivos, hay trabajos de mucha investigación, y bueno, creo que en este momento, donde la censura y la discriminación intentan imponer los grandes monopolios mundiales, estas jornadas son súper necesarias, porque también hablamos del cuerpo, y hablamos de ese cuerpo, que no responde a las normas que el mercado traté de imponer, no hablamos de ese cuerpo 90-60-90, no hablamos de ese cuerpo que tiene que ser perfecto, hablamos de nuestro cuerpo, y qué nos pasa a nosotros, y cómo nos ven, y cómo nos tenemos que aceptar, y cómo nos aceptan los demás, y eso me parece maravilloso. Por eso esta jornada propone priorizar un espacio en el que las prácticas artistas existen de entrecruzamiento entre las artes, las entes sociales, humanísticas, en forma de una sociedad integradora, inclusiva, que nos permita transitar en libertad. Nosotros somos un grupo de resistencia, un grupo artístico, pero que sobre todo, un grupo de resistencia, un grupo autotestivo, que nos bancamos todos, y que bueno, y que este año nos pareció maravilloso haber trabajado con ustedes, porque creo que es una experiencia muy interesante, que de pronto la podemos seguir desarrollando otros años, porque creo que todos estamos tirando para el mismo lado, y esto a mí me parece fundamental, y el hecho de haber conocido nuevas personas, nuevas personas que comparten nuestros mismos objetivos, y esto realmente para mí no tiene que hacer. Así que eso es un poco lo que les puedo contar, de todo lo que ha sucedido a lo largo de estos cuatro años, de estas jornadas, que han sido maravillosas. Y además del hecho, como lo hablábamos una vez, creo que con Juan y con Andy, de que alguien de pronto vaya a hacer una compra, a comprar tomate, y se encuentre con una acción performática, que se encuentre con el mundo del arte, que no vea el arte allá en la galería, en los museos, donde a lo mejor por un tema de prejuicio no va a entrar y no se va a conectar con el mundo artístico. No, acá la idea, justamente la integradora, es arte-vida, y esa es nuestra propuesta. Gracias. 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 Bueno, ¿por qué el arte? Gracias, no, vaya a su arte. Porque el arte, bueno, el arte es político, por más que uno no lo crea. Pintar una naturaleza muerta es político. Hablará de otras cosas, pero no deja de ser. Y bueno, eso. Y aparte, mientras que estaba escuchando y demás, creo que, bueno, por lo menos a partir del 2015, más ahora, creo que me aparece la palabra artivismo, que no la inventé yo, por supuesto, pero creo que es la que, hasta por lo menos para lo que es sustituir a la diversidad cuerpos, es la que, no sé, yo la identificaría. No solamente por lo que se ve en imágenes, o sea, como artes visuales, sino, no para privilegiar una cosa con respecto a la otra, el tema de las performance. Para basarlo como resumido, en realidad, el tema de las performance, en realidad no es una representación, que por lo menos ya lo verán, ¿no? Siempre se sacó de un teatral. En realidad es una presentación, y donde yo tengo yo, como performance, tengo la posibilidad, sin ninguna medialización teatral, de escenario, luces, guita, de poder hacer una presentación. Y ahí, ahí pongo mi cuerpo, en una forma muy distinta a la que puede ser lo teatral, donde pongo, vía mente, mimesis, el cuerpo de otro. Acá trabajo con, entre comillas, con mi propia unión. Entonces, es como, en algún sentido, es algo muy privilegiado de poder, como, manifestárselo, o canalizarse por ese género. Y un poco, ya lo va a pasar. Otra cosa que quería recalcar, que también va acompañado de todos los demás, también hay un criterio, por llamar así, curatorial, muy distinto a lo que predomina en galerías o museos, donde, de pronto, hay una separación tajante, bueno, lo consagrado, lo emergente, y bueno, no nos gustó, porque no nos ha resolvido tal cosa. Técnicamente, él no va y se va rechazando. En realidad hacemos, aparte de contar, bueno, en largo de los años, cada uno compartida también, con gente, y bueno, que a veces se llama o invita a determinado evento, se hacen las convocatorias, además, porque no quedarse siempre con lo conocido, y que también, en muchos casos, de casos afectados. Pero quiero aclarar que, en realidad, la única vara es que se ajusten a los ejes. No hay otro tipo, digamos, de criterio, en el sentido, para rechazar a la gente. A veces, bueno, es más, en un momento dado se pensó que si de pronto, por la cantidad de performance, en este caso, que no daba para un día solamente, estábamos dispuestos, digamos, a lo largo de las tres semanas que duró la muestra, de abrir otro día más para hacer performance. O sea, en realidad, creo que la idea es justamente de no rechazar y no juzgar por la línea estética de lo que cada uno hace. Entonces, lo reparto porque, en general, aunque no se diga, en realidad, eso aparece. Eso creo que también forma parte de ese mismo proyecto, y bueno, lo que dijo Claudio y demás. Y como tanto, también es que, en realidad, desde que yo conozco la galería, un poco después de la inauguración, y recorriendo otras, en realidad, lo que menos se puede decir, que se ve, ¿no?, que se ve en las muestras regulares, es un arte naif. Y no lo digo en el sentido de un yo nativo, porque justamente es un espacio que, al no ser, lo digo bien, no ser considerado como larga el día, donde todo, o sea, la conocen, donde todo el mundo la conoce, es un permiso para exponer cosas inclusive que podrían irritar en otros espacios, ¿no? Tanto en lo transformático como en lo visor. Eso le da un gran valor, porque ocurre cuando uno a veces transita por esos lugares, por decir algo, aunque suene mal, arte va y amable, pero cómper, como algo de mucha potencialización. Lo que a mí particularmente me entistece es que la gente joven trata de adecuarse a ese modelo neoliberal, por llamarlo así, donde deja de lado toda esa cosa de crítica, de rebeldía, y pongamos las palabras que esperamos, de este veintipico de años, que lo que quiere, es decir, estar ahí, empezar a ganar vita y empezar a hacer obra parecida para que sepan que él labura así y no puede cambiar, porque si no, no le van a seguir dando bola y puede perder ese supuesto privilegio el ser un artista realizado. Lo digo porque, además de todo lo que se dijo, valoro que este espacio permita eso. Así que, bueno, no tengo mucho más para agregar, pero quería decir un poco cómo se manejaba la convocatoria, cómo se admitía, se hiciera la plataforma, y él no hay un múltipo de censura, en realidad, ¿no? Se ha presentado a lo largo, no solamente de lo que son los eventos de su actividad en clase de acuerdo, sino como galería en sí, donde no hay ningún tipo de etapas. Y eso creo que no puede dar igual. Así que, bueno, no tengo mucho más y, bueno, espero el tiempo para que se vea. Ahora vamos a mostrar un material que es como una especie de... donde se trataba de condensar un poco lo que fue, lo que ocurrió ahí en el 2016. Así que, vamos a...